Muy buenas tardes, bienvenido o bienvenida a este estado municipal Vicente Blanca, donde juega el club deportivo Los Bolivillos 87 y espero que hayáis pasado una tarde maravillosa entretiendo con los castillos, los niños han estado fresquitos, jugando, disfrutando, haciendo un poquito de hermanamiento a todos los diferentes jugadores de las diferentes categorías. Agradecer por supuesto a la directiva, a Pepe Cay, que como yo le digo es José Lorente, presidente del club, a la asistencia también de parte de la directiva como es Silvia Cava y Paola y también la presencia de Antonio Navas Mesa, delegado de Deportes y Mónica Córdoba, también forma parte de la corporación municipal del excelentísimo Ayuntamiento de San Roque. Como colofón a esta temporada 2017-2018 queremos agradecer, como decía antes, a todos los jugadores, a sus padres por traer a los niños para que practiquen deporte y sobre todo a los monitores porque aparte de que a los niños hacen deporte le enseñan o le inculcan valores, como es el compartir, el saber estar, evitar conflictos y demás. Bueno, pues no me quiero alargar mucho, agradecer también lógicamente la presencia de todos ustedes y antes de que me vaya, porque tengo que salir corriendo, que tengo otra cosita que hacer, que paséis, tanto ustedes como vuestros hijos, unas maravillosas vacaciones. Dar mucho ánimo, que los niños, eso sí, cual recuerda a mí, no está en el texto, que los niños no dejen los libros, no de estudiar, sino que leen un poco para no perder la costumbre durante todo el verano, que sé que están en edad de jugar y disfrutar, pero tampoco se debe de perder la costumbre de leer un poco. Y a continuación vamos a proceder a la entrega de trofeos de las diferentes categorías y otros menciones por su esfuerzo, entrega y colaboración en esta nuestra entidad. La verdad que siempre vienen bien las colaboraciones, pero al Ayuntamiento de San Roque su aportación y ya, sin alargarme mucho, vamos a empezar con los jugadores de categoría BB. Están entrenando por Miguel Ángel Lorente y vamos a llamar para que venga a recoger su pequeño trofeo o su pequeño detalle con el que los deleita el fútbol emillo 87, Andrés Aguilera Álvarez. Ezequiel de los Santos Solís Daniel García Ferrer Hugo Iborra Calderón Manuel Lara Leiva Jesús Lara Sánchez Ispan Ortega Martín Ismael Iros Sánchez Martín Salado Navarro Tomás Salado Navarro Y para finalizar, Carlos Valencia Umbria Carlos, otra Que cara buena tiene Como habéis no comentado antes, hace la entrega Antonio Navas Mesa Concejal de Deportes, Mónica Córdoba Palma Silvia y Silvia Cava Continuamos con la lista de jugadores de categoría pre-Benjamín cuyo entrenador es Iván Peña y el delegado José Luis Nuevo jugadores son Alonso Ivaca Sánchez Alvaro José Castillo Ríos Pepe Cuenta Getor Edadisto Galea Domínguez Salvador Aro García Antonio Marín Granada Iván Peña Brujillano Leandro Pérez Rodríguez Alejandro Rojas Lorente Daniel Sánchez Anillo Israel Sánchez Ibañez Juan Manuel Sánchez Ibañez Y Jesús Manuel Sánchez Rueda A continuación vamos a dar la lista de los jugadores de la categoría Benjamín Entrenado por Miguel Lorente y delegado Antonio Ángel Paulino García Lara Geral Antunes Gutiérrez Alejandro Ferra Lara José Miguel Lorente García Alejandro Gómez Montero Daniel Morales Lidero Enrique Sánchez Martín Y Iván Quien juega Cava Ya casi estamos finalizando la entrega de trofeos De todos estos maravillosos niños que practican deporte Y espero que sigan haciéndolo durante la siguiente temporada 2018-2019 Y vamos a llamar ahora a la categoría Aleguín Entrenado por Cucu y delegado Lalo ¿Lalo era? ¿O Aro? Aro, 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 Aro Yo todavía me voy preocupado Aro que sí Bueno, continuamos con María Sánchez Rueda Andrés Jesús Fibaca Sánchez Iker Turán Victoria Sergio García Martín Adrián Gómez Ruiz Martín Aro García Diego Lara Ibañez Manuel Puntón Pérez Gerard Ramos Carretero Francisco Javier Rodríguez Pérez Alejandro Esteban Monteán José Manuel Gámez López Manuel Jesús Pérez Gonzalo Y José Martínez Benítez Bueno, creo que los chavales Han hecho una maravillosa temporada 2017-2018 Espero que tengáis el mismo sueño El año que viene de seguir con este club Como es el Olovillo 87 Que sigáis practicando deportes Que os necesitáis en forma continuamente Y antes de finalizar Me gustaría hacer una palabra a Aro Para que tengáis una palabra que forma parte de la directiva del club Olovillo 87 Que tenéis esta palabra Un fuerte aplauso para él, por favor Buenas tardes Lo primero Me gustaría que dedicaréis un aplauso a los jugadores Por la temporada que han hecho Y pues dedicaré un aplauso a ustedes Por el sacrificio de los jugadores Y el esfuerzo que hacen Ahora vamos a proceder a realizar la entrega de las menciones Por su trabajo, esfuerzo y colaboración con nuestra entidad En primer lugar El deporte de la entrega de los jugadores de deporte Antonio Navarro Un aplauso a los jugadores Un aplauso a los jugadores En segundo lugar Nos gustaría hacer el club a los monitores Iván Pella y José Luis Durán El día tras día Están aquí por la tarde De manera desinteresada Esforzándose por sacar estos equipos adelante Y que nuestros niños Hagan el deporte que les guste Entregarán las menciones ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Anda, mira qué trampa! Y Miguel Ángel Lorenzo Bueno, Pamela en este caso Un aplauso fuerte Y bueno, nos gustaría también hacer mención Al presidente de esta entidad Pepe Que año tras año Siempre ha estado al pie del cañón Luchando por el equipo Por el club Luchando Y siempre, siempre, siempre Trabajando Para poder sacar este equipo adelante Para que los leones Realicen El deporte que les gusta Y lo disfruten Entregará el trofeo Con ella Corvo Gracias ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Agradecerles a todos Los frutos que han tenido Esta temporada con el equipo Esperamos que el año siguiente Las cinco Los sigamos teniendo a todos Un aplauso muy fuerte Muchas gracias No, no, no Esta mañana Esta mañana Iba a sacar a Vulifter Y me has dejado En cuanto Somebody Ah, perdón Que me dejaba alguien Bueno, por último Y no menos importante También queremos hacer mención Al fenómeno Y gran amigo del Club Roberto Collado que siempre lo tiene en su mano para ayudarnos en todo lo posible en todo el evento, siempre está aquí también de manera desinteresada le vamos a entregar también una mención de parte de Miguel Ángel López aplausos 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 muchas gracias a todos y a disfrutar de las contestaciones aplausos